El verano sol te ilumine Y les voy a mostrar todo con lo que viene Viene con esto para pararla, su parante Viene con su cepillo Viene también con este cuerno que tiene ella en la mano Viene con sus zapatos, que yo ya se los puse Viene con esta extensión de pelo, que la vamos a nosotros, o ponérsela a ella Viene con estos stickers Y estos otros también Y ella es común, no es rara ni otra rara Ah, y ya puedo ver Bueno, sé que esto es rápido, pero preferí mejor sacarlas de la caja Y después mostrársela cuando ya estuviera afuera Ah, y les quiero aprovechar a decir unas cosas Primero que todo, sé que no he subido videos hace tiempo Pero, ni siquiera yo sé el por qué no he subido videos Es que igual me he concentrado más en mi segundo canal, en el colegio Este es más grande y todo eso También les quiero decir que la razón por la que usé a Flutter Child Para grabar es porque la otra pony La que yo uso casi siempre es para grabar Y la que me represento a las youtubers Se me prendió Así que no voy a poder grabar las youtubers por un tiempo Hasta que la encuentre Pero sí voy a poder grabar la vida de Jackie Así que si tienen ideas para futuros episodios Díganme en los comentarios Que igual no subió videos porque no tenía mucha inspiración Y eso Es que pensaba subir videos pero No tenía ideas como ya sea para la vida de Jackie O para otros videos Así que ya sea si tienen ideas para la vida de Jackie O para otros videos Déjenme en los comentarios ya Y también les quiero decir que esta muñeca me la regalaron Por mi cumpleaños que es hoy 21 de octubre Y les quiero dejar en la descripción De este video Y en la descripción de este video Les voy a dejar un link A un video De una pequeña reflexión Que yo escribí sobre lo que está pasando Actualmente en Chile Que lo subí en mi segundo canal Para que vayan a verlo Es sobre lo que está pasando en Chile Y eso Así que eso es todo Si les gustó el video no se olviden de darle like Suscribirse y comentar Bye